Predicar a Jesús, su legado, a lo que Él nos envió y dijo Vayan por el mundo entero, prediquen la buena noticia del reino de los cielos Impongan las manos a los enfermos y sanarán Echen fuera a los demonios en mi nombre, resuciten muertos Son señales y prodigios que le acompañarán a todos lo que creen En el Señor Y esto se viene haciendo por más de dos mil años Para aquella persona Que todavía no ha renunciado al mundo Que todavía sigue abrazando la oscuridad Estas palabras que hoy voy a decir Son palabras Que salen de lo profundo de nuestro corazón Las palabras de cada predicador que ha pasado por acá De cada cantante Es para que usted, hombre, mujer, despierte Despierta tú que duermes Levántate de entre los muertos Y Cristo te hará brillar más que a las estrellas Es un llamado personal A usted, mujer Es un llamado personal A usted, hombre Joven que me escucha A vivir una vida en plenitud Una vida que solamente el Señor El Señor te puede otorgar Este tema que voy a compartir con ustedes Ha de llamarse La verdadera libertad Hay muchos conceptos de libertad Muchos buscan la libertad monetaria Otros Ser libre de su familia Y poderse mudar solos Otros están en las cárceles Y quieren la libertad Existen muchos conceptos de libertad Un borracho También tiene su libertad Y si le pregunta A un borracho ¿Eres libre? El borracho va a decir Si soy libre Bebo cuando quiera Y mi mujer no se mete conmigo ¿Cuál es tu libertad? ¿Cuál es el concepto que tienes Tú en tu juventud En tu adultez En tu vejez ¿Cuál es el concepto que tienes De libertad? Si te miro a los ojos Fijamente y te pregunto ¿Eres verdaderamente libre? Si te miro por medio de la mirada Del Espíritu Y te pregunto fijamente a ti hombre ¿Eres libre? ¿Eres libre? Apostaría Que duraría Tiempo para responder Y dudas En esa respuesta La verdadera libertad Muchos la encuentran En un trabajo En la compra De una vivienda De un terreno Hay muchos que encuentran Esta supuesta libertad En un hombre En una mujer En un puesto estatal Del Estado En un trabajo bueno Hay muchas formas Que buscan Buscan y buscan Para encontrar La libertad Te pregunto ¿Eres Totalmente Libre? Porque si eres De la persona Que piensa Que la libertad Está en ese trabajo En esa institución En ese hombre En esa mujer En el alcohol En las drogas En los vicios En el juego De azar Si piensa Que eres libre Siendo desobediente A tus padres Siendo mentiroso Calumniador Si allí usted Está encontrando Libertad Usted No es libre Si encuentras Libertad En la hechicería Libertad En la santería En el horóscopo En la lectura De taza Baraja Café Y mano No eres libre Porque el que es Esclavo Del pecado No tiene libertad Y todo el que Me está escuchando En un momento Determinado De su vida Ha buscado Esa libertad Y ha creído Que la ha encontrado Encontramos Tantas cosas En la vida Que nos hace sentir Que somos libre Pero este mundo Las tinieblas Las tinieblas No nos pueden Dar libertad Porque el único Que nos da Verdadera libertad Se llama Se llama Jesucristo Nuestro Señor Y Dios En el capítulo 8 De San Juan En el verso 31 y 32 Dice la palabra Y vamos a leer En el nombre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dirigiéndose A los judíos Que habían creído En el Dijo Jesús Si permanecen Fieles A mi palabra Ustedes Serán Verdaderamente Mis discípulos Así conocerán La verdad Y la verdad Los hará Libres Palabra del Señor Un aplauso A esta palabra Del Señor Que la encontramos En el Evangelio De San Juan Capítulo 8 Verso 31 32 Dirigiéndose Jesús A los judíos Que habían creído En Él Si permanecen Fieles A mis palabras Ustedes serán Verdaderamente Mis discípulos Y conocerán La verdad Y la verdad Los hará Libres Conocer a Jesús Caminar En Jesús Vivir en Él Ser fiel a Él Eso nos hace Verdaderamente Discípulos Y nos hace Y nos hace Libres Y es allí Una de las Formas De como El Señor Llama al hombre Y a la mujer Para que sean Discípulos Del Señor Le dice Ven Acércate a mí Sé fiel A mis palabras Y si eres fiel A mis palabras Será Verdaderamente Mi discípulo Y en esta firmeza Y en esta firmeza De la palabra Del Señor Cuando hablamos De ser fiel A la palabra Del Señor Entendemos Que esta fidelidad Necesita Muchos adornos Para ser Verdaderamente Un discípulo Del Señor Para ser fiel A la palabra De Dios Necesitamos Del recurso Más importante Que el Señor Nos ha dejado Que es la oración Porque necesitamos Orar Más y más Cada día Cuando oramos Y nos arrodillamos Ante el Señor Y oramos A Él Él fortalece Nuestra vida Para mantenernos Fiel a su palabra Porque cualquier instante Cualquier acontecimiento De la vida Puede convertirse En una carga Muy pesada Algo muy pequeño Puede convertirse En una carga Muy pesada Para cualquier persona Pero por más pesada Que sea Tus cargas No existe carga Que una persona De rodillas No pueda levantar Porque de rodillas Orando al Señor Somos más fuerte En el nombre En el nombre de Jesús Aleluya Conocerá la verdad Y en este conocer La verdad Debemos escudriñar La palabra Debemos escudriñar El catecimo De nuestra iglesia Católica El concilio Vaticano Segundo Derecho Canónico Historia De los santos Y es allí En este descubrir Que nuestra fe Se fortalece Y se fortifica Es allí en la oración Que recibimos fuerza Y hoy en día La gente No quiere orar Y si usted no ora Como dice una canción Cristiano Que no ora Satanás Lo zarandea Y es por eso Que muchos cristianos Hoy Que se llaman Ser cristianos Han dejado la oración Y Satanás Lo está zarandeando Hoy están débiles No tienen fuerza Para venir a misa No tienen fuerza Para cambiar su vida No tienen fuerza Para pelear con el mal No tienen fuerza Y sucumben ante el mal Y caen ante el mal Y ya no tienen fuerzas Para levantarse Viven más en el suelo Que de pie Pero cuando una mujer Un hombre Cristiano Verdaderamente Que es discípulo Del Señor Se mantiene En oración No es un cristiano Que va a vivir En el suelo No Es un cristiano Que va a vivir De pie En el nombre Del Señor Aleluya Bendito y alabado Es aquel Que todo lo puede Es el que te está llamando A ser auténtico Y verdadero discípulo Del Señor Si a ti Hombre Mujer Que está en este lugar Que cree que esto Es una obra de arte Que es tratando De convencer Tu mente No Eso es poder de Dios Esto no es cualquier locura Estamos locos por Cristo El cielo es el manicomio Y María la enfermera Nosotros seguimos A Jesucristo Y te invitamos A ti A seguir A Jesucristo Para que donde Quiera que te encuentres Sea en una institución Sea en la universidad En tu trabajo En tu casa En tu familia En tu matrimonio En cada ámbito Que te mueva En la vida Puedas tener La sabiduría Del cielo Aleluya Y puedas ver el mal Y puedas ver la oscuridad Como te quiere rodear Y en ese momento Que usted ve Que la oscuridad Le está rodeando Es allí que debe ser astuto Y debe clamar A su Señor Al Padre Todopoderoso Y saber en ese instante Que debo hacer Donde debo ir A quien debo recurrir Porque cuando Caminamos en el Señor Cuando vivimos en oración Somos fuertes Hay muchos Que se van a reír De nosotros Hay muchos Que nos van a ignorar Hay muchos Que se van a burlar De ti Pero como dice Un dicho El que ríe Último Ríe mejor Bendito sea el Señor Cuando caminamos En la verdad La mentira No nos puede gobernar Y la oscuridad Es un mentiroso Caminar en la verdad Es caminar En la luz Perpetua De nuestro Señor Jesucristo Y usted Cuando camina En luz Donde quiera Que llegue Va disipando Las tinieblas Cuando camina En la santidad Cuando camina Buscando Al Señor Como tu farol Por eso Te encuentras Así hoy Desanimado Angustiado Mintiendo Escondido Cansado Agobiado Tu patrón Tu patrón Es el alcohol Tu patrón Es la droga Tu patrón Es el vicio Y crees Tú que tiene Todo el control Y es mentira Del enemigo Él te hace Saber Que tienes El control Que controlas El alcohol Que controla Las drogas Controlas El mundo Pero no Es el mundo Que te tiene Controlado A ti Por eso Hoy te llamo A que entregues El timón De tu vida A aquel capitán Que sabe Llevarte A un lugar Seguro Ese capitán Es Jesucristo Nuestro Señor Que murió En la cruz Del Calvario Y resucitó Al tercer día Jesucristo El Todopoderoso Caminando Caminando En la verdad Es la única Forma Que podemos Vencer Cuando caminamos En la verdad Mira lo que dice La palabra De Dios En primera De Juan Capítulo 4 Verso 4 A veces Nosotros Andamos En el camino Del Señor Siendo fiel Al Señor Y nos sentimos Como que No somos Vencedores Nos sentimos En ocasiones Como que Estamos Solo Luchando Pero Con el simple Hecho De estar Firme De glorificar Alabar Y buscar Al Señor Ya usted Es un vencedor Y ha vencido Nos olvidamos De quien Camina Con nosotros Nos olvidamos De quien Nos acompaña En todas Partes En medio De la enfermedad En medio De las vicisitudes En medio En medio De los Cansancios En medio De toda Obra De maldad De este Mundo Que viene Contra Ti A veces Creemos Que estamos Caminando Solo Y quiero Decirte Usted Ni yo Estamos Caminando Solo Hay una Fuerza Que nos Acompaña Es la Fuerza Del Espíritu Santo La tercera Persona De la Santa Trinidad El dulce Huespe Del alma El abogado El defensor El parágito Hablo Del dulce Huespe Del alma Aquel Que Cristo Nos dejó Que no Nos dejaría Huéfano Sino Que nos Enviaría El protector El parágito El Espíritu Santo Hermano Católico Hermana Católica El Espíritu Santo Te acompaña Donde Quiera Que vas Y caminando En el Espíritu Santo Te hace Ser Un hombre Y una mujer De victoria Tras victoria Vencedores En el Nombre Poderoso De Jesucristo Nuestro Señor Eres fuerte En el Señor Capítulo 4 De primera De San Juan Verso 4 Dice así Ustedes Hijos Míos Pertenecen A Dios Aleluya Va a dar un aplauso Al Señor Porque tenemos Pertenencia Escucha esto Tenemos Pertenencia A veces Nos sentimos Tan solo Que Sentimos Que no Le pertenecemos A nadie Pero esa persona Que está A su lado Pertenece A Dios Dígale Al que está A su lado Yo Pertenezco A Dios Si Dígaselo A ese Que está Ahí A su lado Con la cara De teléfono Ocupado Dígaselo Yo Pertenezco A Dios Repito Ustedes Hijos Míos Pertenecen A Dios Y han Vencido A todos Los falsos Profetas Porque Es más Grande El que Está En ustedes Que el que Está En el Mundo Palabra De Dios Aleluya Bendito Y alabado En mi Señor Y mi Dios Ustedes Han Vencido A esos Mentirosos Y mira Que bella Es la Palabra De Dios Maravillosa Es la Palabra De Dios Auténtica Es la Palabra De Dios Ustedes Ustedes Hijos Míos Han Vencido A esos Falsos Profetas Porque El que Está Con Ustedes Es Más Grande Que el que Está En el Mundo Cualquier Maniobra Del Mundo Cualquier Achaque Del Mundo Cualquier Tormenta Que se Aproxime Enfermedades Tormenta Situaciones Conflicto La Palabra De Dios Dice Que por Estar Firme En el Señor Ya Somos Uno Vencedor Aleluya Es decir Que el que Está Con Nosotros Es Más Grande Que tus Enfermedades Más Grande Que tus Problemas Más Grande Que tu Depresión Más Grande Que tus Traumas Si El Todopoderoso Es Más Grande Que el Que está En el Mundo Que el Que rige En este Mundo Estás Caminando Con el Señor Por eso Te digo Busca La Verdad Camina En la Verdad Mantente Firme En el Señor Y verás Allí Como el Señor Siempre Va Caminando Contigo Dándote Sabiduría Dándote Fuerza Dándote Este Consuelo Y esas Palabras En los Momentos Difíciles De su Vida Sabe Por qué Porque Como Caminamos En el Señor Sabemos Que en el Señor Somos Fuerte Porque Andamos Con el Fuerte De Fuerte Con el Grande De Grande Chape El Todopoderoso Bendito Sea Mi Señor Pero la Palabra De Dios Sigue Animándonos En el Espíritu Porque Mira lo Que Dice En el Capítulo 5 De Primera De San Juan Nos Quedamos En Primera De San Juan Mira lo Que Dice Luego Del Capítulo 4 Verso 4 Que Acabamos De Leer Que El Que Está Con Nos Es Más Grande Que El Que Está En El Mundo Mira lo Que Observa Lo Que Dice El Capítulo 5 De Primera De San Juan Y Volvemos Otra Vez Al Verso 4 En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Primera De San Juan Capítulo 5 Verso 4 Todo El Que Ha Nacido De Dios Vence Al Mundo Aleluya Todo El Que Ha Nacido De Dios Vence Al Mundo Y Esta Es La Fuerza Victoriosa Y Esta Es La Fuerza Victoriosa Que Ha Vencido Al Mundo Nuestra Fe Quien Es El Que Vence Al Mundo Si No El Que Cree Que Jesús Es El Hijo De Dios Palabra De Dios Aplauso A La Palabra De Dios Todo El Que Ha Nacido De Dios Vence Al Mundo Y Esta Es La Fuerza Victoriosa Que Ha Vencido Al Mundo Nuestra Fe En Cristo No Es Una Fuerza Cualquiera Mujer Tú Que Te Perturba Por Los Sentimientos Y Las Emociones Por Las Heridas Que Te Causan Los Demás Por Las Mentiras Y Las Traiciones Usted Hombre Que A veces No Siente El Apoyo De Nadie Que Piensa Que Lucha Solo Usted Joven Que Dice Papá Se Olvidó De Mi Mamá Se Olvidó De Mi Y Solamente Tengo Amigos Que Me Hacen Perder Conviértete En Un Victorioso Esto Es Una Fuerza Victoriosa Todo El Que Ha Nacido De Dios Vence Al Mundo Cuando Hablamos Del Mundo Hablamos De Todo Lo Que Rige En El Mundo Todo Lo Oscuro Toda Tiniebla Toda Oscuridad Es Una Fuerza Victoriosa Escucha Esto Es Una Fuerza Victoriosa Y Esa Fuerza Victoriosa Es Nuestra Fe En Cristo Quien Puede Levantar La Mano Y Decir Mi Fe Está Puesta En Cristo Quien Puede Levantar La Mano Y Decir Mi Fe Está Puesta En Cristo Eso Te Hace Conocer La Verdad Y Esta Verdad Única Verdad Es La Que Te Hace Libre Para Estar Firme En El Señor Y Que La Fuerza Victoriosa De Aquel Que Todo Lo Puede Siempre Siempre Te Va A A A A En Todo Momento Siente Siente Algo Te Perturba Hoy Ora Y Renuncia Siente Sentimientos Encontrados Que Cada Día Te Hacen Llevar A La Lona Hacia Donde Se Dirigen Tu Sentimiento De Dolor Y De Angustia Son Las Cosas Temporales Que Nos Hacen Sufrir Y Necesitamos Sabiduría Necesitamos Verdad Porque Ahí Está Esa Mujer Ese Hombre Con Una Depresión Está Ese Hombre Esa Mujer Con Un Estré Con Una Ansiedad Con Una Ansiedad Generalizada Está Usted Caminando En La Iglesia Pero Tiene Miedo Al Futuro Tiene Miedo El Mañana Miedo A Quedarte Solo Sola Miedo A Buscar Un Trabajo Miedo Para Hablar Miedo A La Sociedad Miedo Para Conducir Un Coche Pero Dios No Está Diciendo La Palabra Que Hay Una Fuerza Victoriosa Y Nosotros Que No Tenemos Que Tener Miedo Que Somos Vencedores En El Nombre De Jesucristo Y Esa Depresión La Tienes Que Esa Fuerza Victoriosa Va A Comenzar A Cubrirte Es La Cobertura Del Altísimo Que Está Sobre Ti Que Aniquila Las Enfermedades Que Aniquila La Depresión Que Aniquila El Cansancio La Ansiedad El Estrés Y Toda Enfermedad Emocional O Mental Tiemblas Y Te Asustas Porque Tienes Miedo Tus Sentimientos Están Quebrados Tu Corazón Herido Por Cosas Temporales Acaso Un Hombre No Es Temporal Acaso Una Mujer No Es Temporal Ese Trabajo Que Tiene Es Temporal Esa Persona Que Te Abandonó Es Temporal Ese Auto Que Perdiste Es Temporal Todo Termina Y Todavía No Te Metes A La Mente En Comprender Este Entendimiento Perdí La Casa Natanael Y Que Mi Esposo Me Abandonó Y Que Se Que Debemos Llorar Se Que Nos Sentimos Triste Pero También Esa Tristeza Debe Ser Temporal Entonces A Las Cosas Que Deben Ser Temporal Dentro De Ti La Coloca Como Si Fueran Eternas Permanentes Hay un Salmo Que Conocemos Mucho El Salmo Que Dice El El Señor Es Mi Pastor ¿Cuál Es El Salmo 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 ¿Cuál Es El Salmo El Señor Es Mi Pastor El Señor Es Mi Pastor Eso Es Protestante Lo Que Ustedes Están Diciendo La Biblia No Dice Eso La Reina Valera Lo Que Dice Eso Nada Me Faltará La Biblia Católica No Dice Eso La Biblia Católica Habla En El Presente Y La Biblia Católica Dice Nada Me Falta Nada Me Faltará En El Futuro Yo Quiero Que Futuro Yo Quiero Ahora Falta Actual Now Right Now Eso Es El Señor Es Mi Pastor No Nada Me Faltará No Nada Me Falta Porque Estamos Escuchando Muchos Evangelicos O Estamos Estamos Leyendo Biblias O Personas Que Vienen Aquí Y Lo Han Escuchado De Otros Es Es decir Que Si Me Falta El Esposo Si Me Falta La Casa Si Me Falta El Auto Si Me Falta El Dinero Es Como Si No Me Faltara Nada Porque Teniendo A Dios Lo Tengo Todo Aleluya Hay una Fuerza Victoriosa Que te Acompaña Hijos Míos Dice Dios Ustedes Ya Han Vencido Porque El Que Está Con Ustedes Es Más Grande Que El Que Está En El Mundo Y Yo Quiero Que Le Hable A Esa Situación Que Estás Viviendo A Esa Lucha Que Estás Enfrentando Quiero Que Le Hables Y Le Digas A Esa Enfermedad A Ese Espíritu Inmundo A Eso Que Te Calumnia A Eso Que No Te Deja Vivir Diga Viva Vos El Que Está Conmigo Es Más Grande Es Más Fuerte Y Se Lo Vamos A Decir Orando En Nombre De Jesús Sabía Usted Que Que Usted Es Una Persona Vitoriosa Y Como Pablo Dice Tenemos El Olor A Victoria Que Está A Su Lado Que Usted Piensa Que Tal No Tiene Lo Que Usted Tiene Quiero Decirle Que Ese Que Está A su Lado Ahí Tiene Con Él Una Fuerza Victoriosa Y a Alguien Muy Grande Que Está Con Esa Persona Que Está A su Lado Si Alguien Aquí En Este Lugar Cree Que Esa Fuerza Victoriosa Está Está En Este Lugar En El Espíritu Santo Que Se Ponga De Pie En El Nombre De Jesús Si No Lo Cree Quédese Sentado Quien Dice Amén Quien Dice Gloria A Dios Quien Grita Santo Quien Grita Santo Quien Grita Hosana Quien Grita Aleluya Usted Es Un Vencedor En El Nombre Del Señor Y Han Conocido La Verdad Y Esa Verdad Le Hace Libre Quiero Que Ahora Cuando Vayas A Levantar La Mano Quiero Que La Haga Con Plena Autoridad Y Conocimiento De Que Mientras Va Alzando Tus Manos Estás Confirmando Que Eres Una Persona Libre En Cristo Nuestro Señor Ahora Levante Su Mano En Fe Levante Su Mano En Fe Levanta Tus Manos Y Hale Ver A la Depresión Que Te Acompaña Al Recuerdo De Tu Niñez Que Eso Que Te Hicieron Cuando Fuiste Niño O Niña Te Marcó Y Todavía Te Duele Un A Esos Traumas Que Al Eso Te Impide Hablar Eso te impide insertarte a la sociedad Vence tu depresión ahora levantando tus manos Vence eso que pasó cuando fuiste un niño Cuando fuiste una niña Eso que sucedió hace 10, 5 años, un año Que desde aquel momento No fuiste una joven, un joven, una persona normal Anda, levanta tus manos y vence ese obstáculo Alza tus manos y vence esa calamidad Pero no pelee, no odie eso que pasó Mira lo que sucedió Cometieron errores contigo Se equivocaron contigo Y quizá lo mismo que te hicieron a ti También a ellos se lo hicieron Y su condición era hacerlo también Míralo de una forma sana Sin odio Sin resentimiento Mira cuando comenzó Miren el lugar que se inició Míralo bien Y vénselo Vénselo mujer, tú puedes Hombre, tú puedes Vénse ese recuerdo de maldición Vénse esos recuerdos, lo que hicieron contigo Cuando te tocaron inapropiadamente Cuando te seducieron Cuando te engañaron Cuando te escondieron Cuando hicieron tantos martirios contigo Ahora vénselo Quiero ver esas manos más altas Más altas esas manos Vénse Vénse aquello Aquello que te hace vivir así Aquello que te impide estudiar Aquello que te impide crecer en la sociedad Aquello que te impide tener una familia Aquello que te impide tener un trabajo Aquello que te impide conducir un vehículo Aquello que te impide ser más Aquello que te lleva a ser menos Ahora, vénselo Vénselo Mi proveedor